¡Suscríbete al canal! Agradezco mucho todas las reacciones que hemos tenido la semana pasada, usted recuerda, una semana bastante intensa. Hoy sigo con el tema del impacto del COVID-19 en las economías de nuestras familias y sobre todo quién está pagando esta pandemia. Hoy, justo día 1 de marzo del año 2021, se cumple un año del primer anuncio del primer contagiado, que fue un ciudadano italiano que llegó a la República Dominicana y resultó contagiado de COVID-19. Desde entonces hasta la fecha, mucho ha llovido, hemos tenido dolorosas muertes en nuestro país. Obviamente no jugamos el peor papel de América Latina, pero aún así, la pandemia es un hecho que ha trastornado la vida de nuestros ciudadanos. Mucha gente ha perdido sus empleos, otros han quedado en calidad de suspensión, mucha gente todavía en unidades de cuidados intensivos y siendo cuidadas. Y ahora, siendo hoy día 1 de marzo, a un año de esta pandemia, renovamos las esperanzas porque empieza el proceso de vacunación más allá de esos bloques cerrados que hasta ahora han sido beneficiados. Recordemos que se empezó a vacunar primero a los médicos que atendían a los pacientes de la unidad de COVID-19 en centros hospitalarios y clínicas privadas. Posteriormente, a todo el personal de salud y eso ha ido avanzando. Yo creo que todavía no se ha vacunado todo el personal de salud porque la cifra no concuerda. De hecho, solo en el Servicio Nacional de Salud hay más personas que las que se han vacunado hasta el momento. Tenemos 60 mil ciudadanos vacunados en República Dominicana hasta el día de ayer. Hoy eso comenzará a incrementarse porque comienzan a vacunar a las personas que tienen más de 70 años. Hay mucha confusión con respecto a las listas, a las filas, a los centros de vacunación. Yo quiero pedir a la gente, voy a poner el número de teléfono para que puedan compartir con este programa si han ido a los centros de vacunación, dónde están, cómo les ha ido, cuál ha sido su experiencia. Si pueden llamar, no suelo abrir el teléfono, pero yo creo que hoy lo merece. Para que me cuenten, si alguno se ha estado vacunando o ha estado en un centro, pues podríamos tener ese intercambio. Mientras, he mandado a nuestro director la lista completa de los centros de vacunación. Un listado impresionante de centro. Vamos a verlo, ese listado, para mencionar algunos de los centros. Quisiera, por favor, para que ustedes vayan viendo lentamente, nos vamos a guiar y que fuésemos viendo. Me voy a acercar un poco, exacto. Ahí tienen las áreas que van a ser, que tienen. Yo quisiera, señor director, que se mueva un poquito para, a su derecha, para ver los centros. Bueno, ahí tenemos los centros. Vamos, poco a poco, vamos a ir, ustedes están viendo, en el almirante, esto es, sector del almirante, vamos poco a poco, vamos a ver Santo Domingo. Yo debo decir, señores, que tenemos centros en todo el país. No deben desesperarse. Miren ustedes cómo están los centros ahí. Voy a ir poco a poco. Si a alguna persona le interesa en particular de su poblado, eso puede llamar, le decimos dónde puede ir a vacunarse. Ustedes están viendo todas las regiones, son casi 800 centros que están al servicio de la población a esta hora. Entonces, voy a ir rodando simplemente para que vayan viendo y tengan la visión de esto. Yo sé que no es una información que pueden tomar así tan rápidamente, pero es importante que ustedes sepan que tenemos esa opción de ver y que hoy el gobierno dominicano podría que dé a conocer la lista. Uno espera que hoy finalmente diga los centros de vacunación dónde están y las condiciones, porque incluso hay información contradictoria, hay algunas provincias que convocan a la gente de más de 60 años y hay quienes están convocando a la gente de 70 años. Yo lo que tengo entendido es que es 70 años. Por ejemplo, tenemos en los frailes, en el hospital de Boca Chica, el almirante, en San Luis, hospital de guerra, la isabelita, en la barquita, en la victoria, eso es ahí, en la iglesia, están iglesias, están escuelas, están centros privados. Pueden ir moviéndose poco a poco, lentamente, iglesia de los mormones, veo aquí, capilla bienvenido, iglesia Pedro Nolasco, voy citando alguna, en los minas, en varios lugares, en Puerto Rico, en Las Flores, Sabana del Toro, centros comunales, centros comunitarios, algunos cabildos, o sea, son muchos lugares donde estamos, para que ustedes no tengan que, miren, aquí tengo Asua, tengo San José de Ocoa, tengo Santiago, en Santiago tenemos el Caimito, Pinalito, en Jánico, en Sahoma, Las Manaclas, en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, en el Multidursos de Pekín, en el Hospital Juan XXIII, en el Hospital Juan Monteadentro, todos los hospitales, Clínica Unión Médica del Norte, en el Jons, en el Materno Infantil, en el Centro Médico Sibautesa, en la Clínica Corominas, en el Hospital Cabral Ibaez, o sea, que todos los hospitales, Hospital de Tamboril, en el Ayuntamiento, los ayuntamientos, los centros comunales, escuelas, son muchos lugares, aquí tengo San Francisco de Macorís, Club Multiuso, Universidad Autónoma de Santo Domingo Vieja, en la Parroquia Santísima María Trinidad, en la Guapa, en el Ayuntamiento de Los Almendros, en el Centro Comunitario, también en Las Garzas, en Nagua, en El Factor, en Cabrera, Río San Juan, Santa Bárbara, Las Galeras, Arroyo Barril, Sánchez, siga caminando, señor director, Distrito Municipal de la Ciénaga, Paraíso, El Salado, en Galván, en Tamayo, Villajaragua, en Jimaní, la descubierta, o sea, municipio por municipio está cubierto completamente, en Atomayor, Sabana de la Mar, en El Ceibo, en cada uno de sus barrios, en la Defensa Civil, por ejemplo, la utilizan también, San Juan de la Maguana, en Punta Cana, Centro Médico Punta Cana, en diferentes lugares, la verdad es que es un listado completo y muy amplio, yo no entiendo por qué eso no ha sido publicado realmente, eso se filtró anoche, pero la idea debió ser que se publicara, y ustedes saben, lo que deben hacer, por favor, la gente, es, primero que nada, pueden llamar a la dirección provincial, no se agrupen, también he visto muchos ancianos agrupados, me han llegado fotografías de gente que está haciendo filas desde las 5 de la mañana, no son las elecciones nacionales, que no hay más día, o sea, aquí comienza el proceso, si no puedo, vaya tranquilo, no se desespere con su mamá, con su papá, los abuelos, yo sé que hay mucha emoción y qué bueno, pero la gente se está yendo, por ejemplo, en la Pontificia dicen, dicen, ah, que por cierto, discurre con mucho orden, dicen, ah, bueno, porque es el único que se ha anunciado a ese voy, y la gente está allí y se agrupa y va a un mismo sitio, son tantos lugares, en las direcciones provinciales de salud le pueden decir, y ojalá hoy habiliten, por favor, por Dios, por la Virgen de la Altagracia, los sistemas para que la gente se suscriba por internet, que se riegue por Guasado, los puntos que cada pueblo riegue, como ha hecho, por ejemplo, Moca tiene cartillas que lo dicen, vi también Valverde, vi Peravia, o sea, diferentes pueblos que las direcciones provinciales lo han avisado, pero que no hay como un mensaje coordinado, entonces, muy importante, igual que la vacuna, es que se informe así, hemos encontrado desórdenes, en algunos sitios dicen protestas, porque hay gente que quiere entrar adelante, por ejemplo, que es madre de alguien, que hagan su fila y si no esperen, no vayan a hacer eso, no estén con privilegios, por favor, nada de privilegios, me mandaron una fotografía de un muchacho que la borró, que se vacunó en Santiago, no le toca, ni es maestro, ni es médico, ni nada, porque le dio el deseo y porque en Santiago ayer se volvieron locos, o sea, ¿qué fue lo que le pasó al personal de vacunación de Santiago, que se dedicó a vacunar jóvenes, a todo el que llegaba, que no lo necesitaba, un desorden y su madre, yo espero que eso le cueste a alguien algo, porque eso no puede ser, entonces, la gente comenzó a protestar y de ahí se fue, estamos mirando cómo van circulando la cantidad de lugares del país que nosotros tenemos como puntos de vacunación, es muy importante en este momento que el gobierno compre las pilas para la información, pilas para la información, además de vacunas, para que la gente sepa, hay que decirle a la gente, así como compramos la vacuna en China, la pila para decir las cosas, aquí la tenemos rápido, la consiguen fácil, para que se le diga a la gente dónde es que tienen que ir, para que se diga la edad de una forma correcta, porque he visto centros que están diciendo 60 años, yo sé que son 70, que fue una decisión posterior que se tomó por la disponibilidad de vacunas, pero estamos empezando con una población chiquita, con los más ancianos, que es la población, un segmento poblacional menor, cuando comencemos con los jóvenes y todo, ¿cómo se va a volver eso? O sea, tenemos que dar la información, dar los datos, y que la gente sepa que no tiene que agruparse hoy, que no salgan corriendo, si vacúnes, es importante, pero miren ustedes todos los lugares que hay, en todos los puntos de nuestro territorio, anoche todavía trabajaban, según lo que me comentaba un joven que trabaja en estos asuntos, trabajaron hasta tarde enviando camiones con las unidades, con las vacunas, custodiadas por militares a diferentes puntos del país, o sea que vacunas hay, en marzo llegan 2 millones de vacunas, dijo el presidente de la república, una primera parte llega antes del 15 de marzo, otra antes del 30, o sea, vamos a tener 2 millones de vacunas, nos vamos a vacunar, ahora a cuidarse, anoche recibí fotografías y videos de 3 grandes fiestas en el Distrito Nacional y Santo Domingo, ¿qué es lo que le pasa a la gente? Ya estamos cerquita, esos jóvenes que hacen eso para llevar la enfermedad a sus abuelos, a sus abuelas, cuando ya estamos a la vuelta de la esquina, ¿cómo se van a sentir después? La verdad es que yo ni los presento ya, ni los presento, se ven muy feos, ya, nada, eso no es gracioso, que gente adulta haya que estar diciéndole, mira, no, bueno, o sea, en los barrios nuestros, horrible, los desórdenes que se están armando, como buscando nuevos contagios, eso ocurría anoche, en Santo Domingo, y en el Distrito Nacional, de modo que ahí tienen ustedes el tema de las vacunas, hoy es día primero, este programa ha preparado una serie de reportajes para esta semana, queremos documentar lo que ha sido este proceso, cómo lo ha vivido la gente, las diferentes miradas, y eso vamos a transmitirlo próximamente, pero sí quiero avisarles, hemos estado trabajando, hay un equipo de profesionales que está trabajando para eso, junto conmigo, y queremos traerle a ustedes lo mejor, de calidad, para que le tomemos el pulso a esta pandemia, que ha costado tanto dolor para el mundo entero, obviamente ya el mundo después de un año, comienza a mirar con nuevas esperanzas, tomando en cuenta, que tenemos un proceso de vacunación en marcha, y en el caso de la República Dominicana, vamos a tener vacunas suficientes, e incluso más, dado la decisión del gobierno, de comprar vacunas a China, después que le fallaron los cálculos, en otros países como Reino Unido, o los Estados Unidos, yo tengo en el día de hoy, un programa que quiero destinar, a un punto fundamental en esta pandemia, es el tema del dinero, quien paga la cuenta, siempre es importante, cuando la gente se enferma, nosotros vimos la destitución, del ministro de salud, terminando la semana, mucho debate en torno a eso, yo quiero solo decir, que en cierto modo era previsible, lo que ocurrió con Plutarco Arias, a mí me quedó claro, me quedó claro el día, que Plutarco Arias mandó una nota, donde decía, que no se iba a continuar, con el proceso de las seringas, porque había recibido una donación, y tenían que contar, los donados, y sabían lo que necesitaban, y ese mismo día, salía un decreto de la presidencia, cambiándole la autoridad de comprar, o sea, entonces, si lo hubiese sabido, probablemente no manda la nota, y si se hace el decreto, sin que el ministro lo sepa, ya eso te significa algo, eso es como muy ilustrativo, yo lo vi después diciendo, ay que bueno, se transfirió, pero era una relación, realmente insostenible, yo he trabajado, el tema de salud pública, ustedes lo recordarán, me tocó entrevistar, a ese ministro de salud, creo que probablemente, la entrevista, donde él habla más, de este tipo de asuntos, donde habla de la corrupción, donde habla de los valores, que lo llevaron ahí, esa me la dio, me la concedió, y bueno, era un hombre, un poco preocupado, por todo lo que había, en su entorno, por las noticias, que había recibido, hoy no sabemos, realmente, que ha pasado, con el ministerio de salud pública, hay una investigación, que ha decidido hacer, la procuraduría general, de la república, yo seguiré, con atención, y con interés, y espero que ustedes, también, el proceso, de compra de las jeringas, porque, no necesariamente, todo lo que se dice, termina siendo cierto, entonces, tenemos que ver, en la práctica, cómo evoluciona eso, sí que, he visto, muchas especulaciones, porque no hay, claramente definido, qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió, eso lo sabrá, el presidente de la república, y, y como una puja, interna, república dominicana, lo que necesita, es gente que esté trabajando, para la salud, y, y en este momento más, o sea, no necesita más de ahí, en todo caso, son de esas cosas, que suceden, y tú dices, bueno, ya, como que, había suficientes señales, señales de humo, y de humo de, de palo de cuava, que es un humo fuerte, un humo así, era el que salía, diciéndonos, con su señal clara, de que ahí estaba pasando algo, y de que probablemente, el señor Plutarco, Arias, no continuara, en el ministerio de salud pública, el, el, el administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, ha dicho en el día de hoy, que se comunicará, quién ha sido la persona seleccionada, va a ser un hombre, porque dijo un profesional, y confirmó, que efectivamente, se trata de un hombre, del nuevo ministro, a quien, eh, ponderó, en su realización personal, eh, también dijo, que van a pasar otros asuntos, como, eh, saber cuál fue el tipo de negociación, que se llegó con las ARS, yo he escrito en mis redes sociales, eh, sobre el tema de las ARS, y dije que iba a hablar aquí, porque, evidentemente, estuve tratándolo, el pasado viernes, ustedes recordarán, en ese momento, tenía una, viernes no, el jueves, porque el viernes, yo, eh, incluso repetí ese contenido, en virtud de la relevancia, y que mucha gente había preguntado, eh, hay, hay asuntos muy claros, de lo que pasa con, con, con las ARS, y es bueno que la gente entienda, o sea, cuando usted ingresa a una clínica, privada, que es, el tipo de servicio que la República Dominicana, eh, se ha habituado a fomentar, aquí no se fomenta la, la atención pública, y alguien me decía, ayer, los hospitales públicos son tan buenos, como las clínicas muchas veces, pero, a veces es tan descorazonado, o ir a un hospital público, yo recuerdo, yo acompañé a un niño, que tuvo un accidente, y había que hacerle una cirugía, en, como dice la gente, en el cielo de la boca, eh, tenía la boca rota, y la propuesta fue, que la cirugía se la iban a hacer, sin anestesia, porque, donde era, no llegaba la anestesia, decía, y su familia dijo que no, y el niño, que es muy valiente, nos, lo llevamos de ahí, a la una treinta de la mañana, del hospital Darío Contreras, para ser más específica, y fue ingresado, en la plaza de la salud, donde le hicieron la cirugía, con anestesia, lo trataron como una persona, entonces, tú te preguntas, por qué razón pretendían, hacerle eso a un niño, de cinco años, y, yo sé que ahí hacen gente, casi, o sea, reciben gente, totalmente destrozada, por accidentes, y, y logran superar, y logran salir, pero para mí, lo que significa, el intento de ponerle, de hacer una cirugía, a un niño, en una boca rota, sin anestesia, simboliza mucho, el sufrimiento, de muchas de nuestras familias, y de la gente, cuando va, a los centros, que son tan deshumanizantes, muchas veces, entonces, eso hay que mejorarlo, mucho en nuestro país, no es casual, entonces, como se ha fomentado, que la gente, busque el servicio, de salud privada, y es costosa, tienen una ARS, al final le dicen, que hay un copago, usted sabía, que usted no tiene que pagar, por ejemplo, si usted da a luz normal, en una clínica, hay que pagar cero, por eso, si es a luz, a luz incesaria, bueno, pues mucha gente le cobra, aquí le cobran, a la gente, como si fueran, las clínicas, como si usted estuviera, comprando drogas, en un punto, sin factura, y en efectivo, eso también pasa, entonces, hay muchas irregularidades, que afectan, la economía, de la población, y lo que nos faltaba, era que en pandemia, nos dijeran, que tenían que pagar, la diferencia, del millón de pesos, cuando se acaba, porque es un límite, que han puesto, para las enfermedades, catastróficas, como le llaman, y eso puede implicar, cantidades millonarias, que la gente no tiene, o que tengas que pagar, por una hospitalización, porque te cobran más, eso se resolvió, dicen que van a cubrir, las ARS, van a hacer esa cobertura, porque lo decidieron, ¿cuál fue el motivo, que llevó a las ARS, a suspender esos servicios? De eso es que yo quiero hablarle hoy, de las cifras detrás del conflicto, cuando yo regrese de esta pausa. Gracias.